para menores de edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! Buenas noches, muchísimas gracias. Estoy muy, 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 muy contento de estar en este ciclo que ha organizado HBO para que nos conozcamos un poquito más. Los latinoamericanos. Sobre todo a través del humor Pero claro, como yo tengo que retrotraerme en esta especie de show que estoy haciendo aquí A mis comienzos, en los comienzos en la Argentina no me conocía nadie Y como muchas de las personas que me están viendo esta noche seguramente es la primera vez en su vida que me ven Entonces tengo que hacer aquellas maravillosas presentaciones que yo hacía de mí mismo hace 20 o 25 o 30 años cuando empecé Me viene bien, porque uno se siente joven, es mucho más barato que hacerse una cirugía estética Esto de volver otra vez al momento en que nadie lo conocía, en que uno era virgen de algo por lo menos Entonces a mí me resulta muy, muy, muy agradable volver a aquella época donde yo me tenía que vender Y tenía que decir que era Enrique Pinti, y soy Enrique Pinti todavía Que nací en la República Argentina, allá por el año 1939 No oculto mi edad, porque la verdad hay tantas cosas para ocultar en mi vida Que realmente ocultar la edad que es una tontería no tiene sentido Nací en el año 1939, en realidad yo tenía que haber nacido el 7 de septiembre más o menos Pero con tal de no ser virgo, porque ser virgo toda la vida es muy pesado Así que directamente me retrasé un mes más, mi madre no daba más No daba más ya, pobre mujer, porque tendría que aguantar semejante vaca que ya estaba adentro Imagínate que yo pesaba ya cuando nací 5 kilos y medio Esto no vino de casualidad, 5 kilos y medio ya era un bebé absolutamente gordo Alimentándome y alimentando, con tal de no ser virgo Me quedé un mes más y entré al mundo el 7 de octubre de 1939 Justo un mes después que se había declarado la guerra, la segunda guerra mundial Esto hizo, es claro, a mi madre en cuanto me vio a las desgracias no vienen solas, evidentemente Y yo era como una especie de desgracia, porque era una desgracia de 5 kilos y pico Y a partir de ahí tuve problemas con la balanza Claro, no quise ser virgo, pero fui balanza Y toda la vida, mi vida, claro, dicen los de Libra son justicieros Nada, justicieros, no, en mi caso es un problema de balanza Y toda la vida he estado peleándome con esta porquería de la gordura que me va y que me viene Que me va y que me viene, porque todos los gordos sabés que no comemos Y que estamos así porque, por la ansiedad Que decimos la ansiedad de comer, y comemos como vacas, evidentemente Pero nos negamos permanentemente y decimos que no, yo en realidad no hago nada Yo en realidad como nada más que un huevo No comemos todas las gallinas o lo que pasa, pero lo que pasa no es lo que queremos decir A los 6 años me metieron en el Instituto de la Nutrición en la República Argentina Pensando que de alguna manera, porque hasta los 6 años viene bastante bien Bastante normal, digamos, por decir una palabra que se pueda decir Viene bien, pero a los 6 años se ve que cuando tenía que empezar la escuela Me vino como un ataque de nervios tan grande que engordé Y directamente, a partir de ahí, mi vida estuvo absolutamente derivada de la balanza Soy humorista y soy argentino, son dos cosas que parecería que no pueden estar juntas Evidentemente, pero que para vivir en la Argentina hay que tener un humor Pero esto es lo que tenemos los argentinos Los argentinos nos creemos el ombligo del mundo Y como nos creemos el ombligo del mundo, sabemos y creemos saber Que los problemas que nos ocurren a nosotros son únicos en el mundo también Entonces es nuestra vanidad, esta vanidad que nos ha hecho tan famosos en toda Latinoamérica Por eso cuando yo hablo de la integración latinoamericana Hablo de que nosotros somos un mercado muy grande Somos muchísima gente la que habla español Y somos peligrosos, porque en cuanto nos dan esto Los latinos nos metemos y les gobernamos el país Entonces nos han hecho pelear entre nosotros durante muchísimos años Y la mejor manera de pelearse es no conocer al vecino Cuando uno no conoce al vecino, uno dice Ven, se ve, se ve, se ve una manga de imbéciles, una manga de ignorantes Una manga de esto, una manga de lo otro Y cada pueblo de Latinoamérica está peleado con el otro pueblo de Latinoamérica Porque uno porque son muy egocéntricos Otro porque son muy orgullosos Otro porque son muy ignorantes Otro porque esto, otro porque lo otro Y finalmente han conseguido que nos desarmemos completamente Y que en vez de ser ese ejército sólido de toda la gente que habla español Todos juntos para vencer Somos un montón de gente peleada La una con la otra y tenemos prejuicios los unos contra los otros Uno de los prejuicios que se tiene contra los argentinos es el asunto del ego Está bastante justificado, te digo, porque tenemos un ego Infernalmente grande Evidentemente somos de lo peor En eso somos de lo peor Pero si ustedes supieran Si la gente que nos conoce de afuera Supiera que esto es nada más que un símbolo de debilidad Porque es un símbolo de debilidad El argentino es absolutamente inseguro Porque nada más que la gente insegura puede decir tantas veces que es el mejor Eso es absolutamente inseguridad Porque cuando una persona sabe que es buena No tiene que estarlo anunciando en todos los días Habría que decir yo esto, yo esto, yo esto Yo lo otro porque en el fondo sabemos que por ahí no somos nada Y tenemos esa cosa tremenda De que pensamos que lo nuestro es lo peor O que lo nuestro es lo mejor No tenemos término medio Nosotros o somos los peores o somos los mejores Por la mitad no arreglamos Entonces, claro, esta integración latinoamericana se hace muy difícil Porque siempre en la integración latinoamericana nos han vendido folletos Y finalmente terminamos conociendo las comidas típicas de cada país Que nos caen fatal porque no estamos acostumbrados Y finalmente termina siendo toda una especie de folleto turístico Así que yo creo que la integración latinoamericana no la esperen de este show esta noche Porque yo no la voy a poder lograr Lo que no han podido lograr los gobiernos de inútiles que tenemos A lo largo de años y años y años Por eso, yo lo único que puedo decirles es que Me río un poco de la integración latinoamericana en forma folclórica Absolutamente Y creo que debería existir Pero como una política de gobiernos que nos acerque a todos Y que nos haga realmente importantes y poderosos Con lo más importante que tenemos que nuestra cultura Pero si no, siempre va a ser una cosa como medio turística Una cosa como abracémonos Toqueteémonos Toqueteémonos Confraternicemos Y sobre todo Confundámonos Y cantemos Las avesa de la integración Tambo, mambo, puesta y tamba Corrido, ranchera, bolero y comba Habanera, valsperuano, rata y lamba Corojo, salsa, chamamé y milona Coma derecho, con la pataleña Volada a la izquierda, a la cordillera Perderse en la selva de la Amazonia Cruzate a Colombia Que está muy llandera Pasa de un salto Perú y Ecuador Y de Guatemala, agua que te orre Y si la cosa se te pone dura Por favor, no te metas en Honduras Que no te duela pasar por Venezuela Y allá nomás está el Panamá Para ser lindo Santo Domingo Que hay ley Si no pasas por Haití Centroamérica Que entuba Cuando tú pasas por Cuba Y de La Habana A la Dominicana Y te quedas un ratito Nunca haría esto yo Jamás haría esta especie de folleto Explicativo folclórico Porque reconecemos más respeto nosotros Y bueno, hay una cosa que tenemos en común Tanto los latinoamericanos Como los europeos Como todos tenemos en común Algo que es la historia ¿Y la historia dónde comenzó? La historia comenzó mal Comenzó en el paraíso terrenal Que no era ningún paraíso Porque ahí empezaron todos nuestros males Cuando Adán estaba tranquilo Solo, contento Sin una moneda Pero feliz Y de repente A costillas suyas De pronto Apareció Eva Y le ofreció la manzana Y él le dijo No gracias Tengo banana Y ella le dijo Bueno, una cosa no quita la otra Y él Que había comido nuez La famosa nuez de Adán Se puso rojo como un tomate Ella le tocó la pera Él manoteó los limones Y ella le hizo el coco Y bueno, se pudrió toda la fruta A partir de ahí El pecado original ¿Y qué pasó después con los hijos de Adán y Eva? Enseguidita que nacieron Caín y Abel Bueno, Caín lo mató a Abel A su propio hermano Por odio Por bronca Por ira Por envidia Mira cómo empezó el mundo Lascibia Lujuria Pecado original Odio entre hermanos No cifra tricidio A dos días de haberse iniciado el mundo Mira todo el desastre que se armó Calcula cuando hubo más gente Calcula cuando las cosas empezaron a complicar Cuando las sociedades empezaron a complicar Y cuando llegamos a sociedades aparentemente más perfectas Como la sociedad griega La sociedad griega es una sociedad absolutamente perfecta y maravillosa Ustedes saben que todos los historiadores coinciden En que la cultura griega Ha sido la cuna De nuestra cultura occidental Ahora con todas las degeneraciones Que cometieron los griegos antiguos Nosotros más que cuna Hemos tenido cama Revuelta Redonda De lo peor Porque todas las porquerías Que hoy en día dan de comer A los criminalistas De todo el mundo Las imitaron los griegos Empezando por el complejo de Edipo Esa cosa terrible El hijo enamorado de la madre La madre enamorada del hijo Esa cosa espantosa Que mira de dónde viene Viene de la antigua Grecia Uno lo veía con las togas Lo veía tan serio Pero mira ya vos Claro que lo que pasa es que Edipo se casó con la madre de imbécil Nada más porque solamente un imbécil Puede casarse con su madre Es una especie de historia policial A él le dijeron no entre Bueno ustedes saben Como eran las tragedias griegas Las tragedias griegas eran siempre Había antagonistas Que eran los malos de la tragedia Y después estaba el coro El coro representaba al pueblo En Grecia Y como de costumbre al pueblo No lo escucha nadie Porque el coro le avisa a Edipo Cuidado No vayas allá Te vas a encontrar en una zona Y los protagonistas finalmente sigan Su destino Absolutamente indestructible Y así es como se casa El pobre Edipo con su madre Claro se lleva muy mal evidentemente Y luego se arranca los ojos Porque dice estos dos ojos ¿Para qué me sirvieron? Si no me sirvieron ni siquiera Para distinguir a mi madre Ni la voz de la sangre Este horrible complejo Que todos sabemos que lo tenemos Hoy en día está tan popularizado El complejo de Edipo Que los varones sobre todo Que somos los protagonistas críticos Del problema de Edipo Sabemos que lo tenemos Y si no lo sabemos nosotros Nos lo hacen recordar Nuestras mujeres Nuestras novias Nuestras compañeras Con esas frases tan maravillosas De mariconazo Siempre con tu madre Siempre con tu madre No haces nada Que no ordenes a vieja Estoy harta De ir todos los domingos A verle esa cara de portería En esos almuerzos infernales Me odia Me detesta Esas cosas lindas Que te hacen resolver el problema En forma fácil Dejarse tanto por la suegra Deberían saber que Ellas pueden tener Su rico complejo griego Pero al revés Con el padre Ah, sí Los griegos inventaron todo Ese es el complejo de Electra Que no es un problema De la electricidad Ni nada que se le tenga Sino una princesa griega Que se llamaba Electra Que estaba enamorada De su propio padre Ve lo que eran los griegos Los griegos no degenerados Edipo enamoró de la madre Electra enamoró del padre Y dieron a su origen El complejo de Electra Lo que pasa es que las mujeres Que son las protagonistas críticas Del complejo de Electra No hablan de ese complejo Porque es un tema complicado Porque de alguna manera El Edipo se explica un poco Orgánicamente La madre te lleva en la panza Ya estás viendo La parte del cuerpo femenino Desde adentro Desde que sos un chico Mirando por acá voy a salir Por acá entré Acá pasó algo En cuanto salís La teta Enseguida Te hacen un poco baboso Evidentemente Y el cordón umilical De la madre viene El cordón umilical De una hija con un padre ¿Por dónde puede venir? Por un solo lado Entonces las mujeres No quieren hablar de ese tema Y dicen No, yo con papá Soy muy compañera En realidad Pero nada Absolutamente Pero nada ¿De dónde puede venir? Cuando empiezan a hacer Ico, 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 Ico Caballitos Y se la sientan en la pierna Bueno, ahí viene todo el desastre Las chicas No son de piedra Se calientan evidentemente Y ahí es donde empieza el problema Ahora vos fíjate Lo que eran los griegos Complejo de Edipo Complejo de Electra Todo Inventaron los problemas psicológicos Pero no contento con eso Inventaron otras cosas Mucho, mucho, mucho Mucho más complicadas Como los sistemas de gobierno Los griegos Que eran una cultura Absolutamente desarrollada Primero se gobernaron Por la aristocracia Que era el gobierno De unos pocos Después se gobernaron Por la plutocracia Que era Y después Un día No tenían nada que hacer Estaban ahí en la plaza Gente ociosa Arrastrándose todo el día Admirándose la belleza Los unos a los otros Y dijimos La plutocracia no La aristocracia no ¿Por qué no inventamos otra cosa? Y un tarado levantó la mano y dijo ¡Democracia! Dijo ¡Democracia! Y ahí se van A partir de ahí Vino toda esta historia De la democracia Que nosotros todavía No hemos entendido bien De qué se trata ¿Por qué? Si vamos al significado Etimológico de la palabra Demos Significa Pueblo Y gracia Gobierno Quiere decir que sería El gobierno del pueblo Bueno, duerman tranquilos El pueblo nunca gobernó En ninguna parte Ni en Grecia Ni en Roma Ni en Marte Si es que hay vida El pueblo siempre elige representantes Que en el 90% de los casos Los engañan Los roban Los defraudan En la democracia Vos fíjate que todos estos años Nosotros acá en Latinoamérica Que hemos tenido unas democracias Tan inestables Que hemos tenido tanta dictadura Que hemos pasado de una cosa a la otra Hemos escuchado tantas veces Aplicar la palabra democracia A cosas que no se pueden aplicar Y que no tienen nada que ver con la democracia Pero no somos solamente los latinoamericanos O los países del tercer mundo Los grandes países Y las grandes potencias Se han dicho Se han dicho demócratas Y ¿Dónde está la democracia? Me quiere decir En Estados Unidos Durante años La reina de la democracia Los negros no podían subir En algunos estados A los mismos vehículos Que los blancos Eso de democrático No tenía mucho La política exterior Dejaba mucho que desear En lo que era la Unión Soviética Cuando todavía había comunismo Ellos se decían Repúblicas Democráticas Soviéticas Menos mal Que eran democráticas Muchas gracias